Este lunes, llega el último capítulo de esta gran historia. Es una niña. Una niña. No quería tanto ir al casamiento de ustedes. Ver el nacimiento de mi hermano. ¿No extrañas ser vivilleras? Su alma está encomendada. Hice un acuerdo, les hice una propuesta. Yo acepté, pero él no. Este lunes, dulce ambición. Último capítulo. A las 4 de la tarde. Por Telefe.